El pasado domingo durante la nonagésimo primero entrega de los premios Oscar se desveló por fin el teaser de una de las películas más esperadas de los últimos años que protagonizan todos aquellos musos en los que se inspiró el director italoamericano durante el siglo pasado. Martin Scorsese, ganador del Oscar por mejor dirección con Los Infiltrados, ha decidido dejar a un lado a DiCaprio y reunir a Joe Pesci, Harvey Keitel, y por si fuera poco, al Pacino, en este largometraje de por supuesto, Mafiosos, que se estrenará en otoño de este año en Netflix. Sigue los pasos de, Roma, la forma en la que se manejó la reciente y multipremiada película mexicana de Alfonso Cuarón fue un parteaguas para la forma de comercializar el, nuevo, cine. Por ello, el irlandés, no solo será estrenada en streaming sino también en salas de cine. El filme estuvo en riesgo por su alto presupuesto. La película y su estreno sufrieron algunos retrasos por diversos motivos. El más importante fue que Scorsese no pudo obtener el dinero de la productora que normalmente financiaba sus películas. Debido al costo del filme que sobrepasaba el límite. Y debido al fracaso en taquilla que significó la película, Silencio. Nisson y Andrew Garfield, 2016, que sin embargo obtuvo una nominación al Oscar como mejor fotografía para el mexicano Rodrigo Prieto, decidieron darle la espalda al proyecto. Lo anterior obligó a Scorsese a buscar otras alternativas y la única que se ofreció fue la plataforma en streaming Netflix. Lo cual es sorprendente ya que Marty en años anteriores había expresado su contrariedad sobre la plataforma por no seguir las reglas del cine convencional. La razón del elevado presupuesto fue la técnica de rejuvenecimiento digital, industrial light and magic, que los actores necesitaban puesto que los personajes son presentados en diversas etapas de su vida y tomando en cuenta que cada uno de los histriones antes mencionados rondan los 80 años de edad. Era fundamental contar con ella, usada anteriormente en películas como, el curioso caso de Benjamín Buton, Brad Pitt, pero ¿de qué va la película? La historia es una adaptación de la confesión de Frank Sheeran apodado, el irlandés que realizó sobre la muerte del líder sindical estadounidense de los Jimmy Hoffa que un día simplemente desapareció y no sé supo más de él, pues su cuerpo ni siquiera fue encontrado. Lo proclamaron legalmente muerto siete años después de comenzar. Con su búsqueda e investigación, Sheeran durante su lecho de muerte Scorsese adjudicó la muerte de Hoffa, uno de los misterios más grandes de la historia norteamericana, dejando una vez más con dudad sobre si su confesión fue genuina o un último acto desesperado de ser recordado. Aún quedan algunos meses para el estreno y aquellos amantes del cine de Scorsese deberán esperar un poco más para el tráiler oficial. Lee más de El Sol de Tampico Gossip, fotos, conoce. A modelo que captaron con peña gossip a un lado Freddy, David Bowie tendrá su película Gossip Video, rápidos y... Furiosos está de vuelta con Hobsy Show.